¿Por qué? Porque se viene la gran fiesta de la flor, que falta muy poquito. ¿Qué es eso? Es una fiesta, una de las fiestas más importantes que hay en la provincia de Buenos Aires, donde se prepara durante todo el año y arman carrozas, bailes, todo para recibir la primavera. Y por supuesto, la comunidad paraguaya de Escobar participa todos los años con su propia carroza. Así que nos empezamos a meter en lo que va a ser la preparación de esta gran fiesta de la flor en la comunidad paraguaya. Y estuvimos con ella, con Dalila, que es la bailarina más chiquitita que va a participar. Con apenas ocho años, un amor. Y baila, te digo, que me da envidia. ¿Sí? Bueno, ¿tenemos material? Sí, tenemos la veía. Yo te digo, ¿cómo hace esta chica para bailar así? Yo ya me hubiese roto todo, se me hubiese caído un papelón. Pero la verdad que ella con siempre ocho años baila, que es una belleza. Bueno, vamos a conocerla entonces. ¿Me mostrás? Dile. Pero mirá, esta niña que la rompe. La rompe, baila como los dioses. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Yo digo, ¿hace cuánto años tenés? Perdón, pero es la más chiquitita y es como... ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve añitos. ¿Hace cuánto que bailás? Desde los cuatro años. Sabés que bailás impresionantemente bien, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta de este baile? ¿Cómo se llama primero el baile? Contame un poquitito. Danza paraguaya. Se trata de... Allá en Paraguay, antes bailaban con... Cuando estaban en la guerra, bailaban con los cántaros, todos para concentrarlo a los varones que fueron a la guerra a pelear para luchar con Paraguay. Y vos, para tenerlos... Vos tan chiquitita, ¿no? Naciste en Paraguay, naciste acá en Argentina. Nací acá en Argentina, soy nieta de paraguayos. ¿Cómo? ¿Quién te inculcó tanta cultura paraguaya y tanta historia? Mis papás y mis abuelos. ¿Tu papá también es paraguayo o argentino? Es argentino. ¿Pero siempre estuvo la cultura paraguaya? Sí. Muy bien. ¿Y te gusta la cosa o más te gusta la comida? Todo. ¿Sos de viajar a Paraguay? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Paraguay? La tierra colorada y mucho calor que hace allá. Eso también me gusta a mí, no te preocupes porque el frío de acá es feo. Me llama la atención que bailás con esto arriba de la cabeza, que es... ¿Cómo hacés para llevarlo? Mucho equilibrio. Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que es impresionante cómo bailás. Yo creo que se me rompe si me lo pongo en la cabeza. O sea, ¿alguna vez se te cayó y se rompió? Esta no. El cántaro, el botella que tenía antes, sí. Ah, bueno, me quedo más tranquila porque si me lo ponía yo se rompía. Bueno, ¿vas a participar también en la fiesta de la flor? Sí. ¿Sí? ¿Estás ansiosa? Sí. Bueno, primero felicitaciones a las dos. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy felices. En mi caso y en tu caso, Calguré, también. Así que sí, estamos muy contentos de representar a Belén de Escobar. Así que muy felices. ¿Cómo se les ocurrió? Vos sos argentina, me estabas contando. ¿Y vos? Yo soy paraguaya. Nacida en Paraguay. Perdón, tu nombre que no te lo preguntamos. Carmen. Carmen, estábamos hablando con Carmen. Nacida en Paraguay. ¿Hace cuánto estás en Argentina? Hace 10 años que vengo de ahí, de Paraguay. Y bueno, hasta ahora no me he ido. Así que puedo decir que estoy muy feliz de estar, de vivir acá, en Argentina. ¿Qué te trajo así a venir a la Argentina? ¿Qué se puede decir? El sistema o las cosas económicas de lo que no andaba bien en Paraguay. Y bueno, tuvimos que venir todos. Nuestra familia, todos. Así que nada. ¿Y qué se te dio por anotarte así en el concurso para participar? Y mira, en realidad yo no sabía del tema hasta que mi hermana y mi vecina Estela me dijo, mirá, que está este tema del desfile y de la colectividad. Y la verdad que nosotros no nos integrábamos mucho porque la verdad no salimos mucho de casa. Entonces me dice, mirá, animate, anotate, que va a estar bueno. Y yo medio que, ay, no sé. Estaba un poco nerviosa. Y bueno, por fin me decidí. Y dije que sí. Así que acá estamos, ahora. No solo te decidiste, sino que saliste la primera princesa y vas a participar también en representación en la fiesta de la flor. Ansiosa, porque es una de las fiestas más importantes que hay acá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Así es. Así que también muy ansiosa de poder estar ahí. Y bueno, es algo nuevo todo esto para mí. Así que está muy lindo. Me pone muy feliz esto. Y acá tenemos a la soberana, la gran ganadora. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz. Muchas gracias. En serio. Vos sos argentina, tus papás son paraguayos. Soy argentina. Estoy acá en Belén de Escobar hace 25 años, porque tengo 25 años. Y sí, mis papás son paraguayos y mis abuelos también. ¿De qué parte de Paraguay? De Paraguay. Paraguay, Paraguay. Así que muy feliz de representarlos a ellos. Estoy muy contenta. Bueno, ¿y qué te dio por participar, por presentarte? ¿Estabas segura? ¿Dudaste? Sí, lo dudé porque en un principio vi la publicación en Facebook y dije, uy, ¿qué hago? ¿Me inscribo o no? Entonces lo consulté en casa, ¿viste? Y me dijeron, sí, inscribite. Vamos a ver. Participá. Pasalo lindo. Relájate. Que es el típico. Relájate. Llegues a donde llegues, vamos a estar orgullosos, felices. Lo consulté con toda la familia en los grupos de WhatsApp. ¿Qué hago? ¿Participo o no? Entonces, nada, participé. Y yo vine acá relajada, divertirme. Y a bailar un poco también, que es lo importante. A pasar un momento. Bueno, felicitaciones a todas. Y bueno, obviamente las vamos a estar acompañando en el desfile. Y bueno, todo el éxito. Muchas gracias. Estoy muy feliz de participar en el desfile también y con mi compañera, con la segunda candidata también, con ella, con todos los de la colectividad. La verdad, muy feliz por participar por primera vez.